Hola amigos de restaurantes, pastelerías, panaderías, el día de hoy les voy a presentar el abatidor de temperatura de la marca Irinox, modelo Multifresh. Irinox es un equipo de frío proveniente de Italia, que nos va a permitir a nosotros, en este caso Multifresh, hacer ocho tipos de funciones, en las cuales tenemos el abatimiento, que es el enfriamiento de un producto caliente, la temperatura correcta, positiva, pero fría, la ultracongelación, hasta menos 18 grados, la fermentación controlada, en panadería por ejemplo, la cocción a baja temperatura, la descongelación de productos de una forma más rápida, la pasteurización, el mantenimiento de productos calientes y ciclos para chocolate. Contamos con la sonda térmica, que nos va a permitir a nosotros, identificar la temperatura de nuestro producto, para saber si ya está ultracongelado o abatido. Los equipos Multifresh vienen en capacidades, 25 kilos, 45 kilos y 70 kilos, todos en versión trifásica. Y asimismo, seguirnos en nuestras redes sociales para más videos.